Ok, en nuestro grupo estuvimos trabajando sobre la idea de lo que ha de recorrer un carrito, llevando experiencias. Entonces, lo que ya entendimos claramente es que el carrito puede ser simbólico, hay muchas formas de viajar, pero pues que puede ser un elemento divertido para comunicar la cosa. Cosas concretas, pues vamos a empezar a llevar experiencias y a recorrer experiencias de Valledupar en febrero de este año que entra. Y lo que identificamos fue como tres momentos para hacerlo cuando estemos en el lugar. Uno, va a haber como una actividad abierta con la comunidad, se van a convocar a los gestores de la gente a una actividad que vamos a hacer como una especie de taller donde se van a identificar como una serie de aspectos de liderazgo, de procesos como van, como se autogestionan y todo eso durante el taller abierto, para así escoger a unos grupos o colectivos en específico que en un segundo día vamos a ir a visitar para hacer ya como empezar a documentar. La base de la documentación se va a usar es lo audiovisual, van a hacer una especie de entrevistas y recorridos grabados en video. Y después para cerrar vamos a hacer como una noche de experiencias y la idea es que pues del equipo como somos de distintas regiones le debemos llevar a Valledupar tres experiencias documentadas de Manizales, tres de Cali y tres de Bogotá para compartirlas allá en Valledupar. Habíamos dicho que muy enfocadas a lo que es la autogestión, que no sean iniciativas que me ganen una convocatoria y por eso existo, sino que han hecho autogestión y han sacado las cosas adelante solos y que si después lograr una convocatoria, pues después de un tiempo como para motivar. Entonces pensamos que lo que estamos llevando es como nutrir experiencias colaborativas, investigando, documentando y visibilizando. Y eso es lo que se va a ir regalando y después meditando.